Hay muchos paseos en la seca de donde vivo y tiene que ver con caminar, escapar un poquito a estar rodeado cuando quieres estar un poquito así como aislado y caminarlo es una sensación muy bonita de silencio y al mismo tiempo mucho ruido como de los insectos y fob es salvaje en el sentido de que tal vez pasan cosas extrañas o se te aparecen animales que no pensabas o personajes y ya y ya buenas noches le damos la más cordial bienvenida y nos complace tenerlos nuevamente en la galería Lux Perpetua Art Center para presentar la muestra individual NUIFO dos del artista Guillermo Olguín Guillermo es uno de los artistas más distinguidos en la escena artística oaxaqueña y ha expuesto en México y países como Cuba, Paraguay, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Alemania, España, Portugal, Francia y Japón su obra se encuentra en las colecciones privadas de arte de México, Estados Unidos y Europa así como numerosos espacios públicos de la ciudad de Oaxaca su obra retrata el anhelo del hombre que desea conectarse con la naturaleza y es una provocación de sueños y la sustitución de creencias olvidadas a nombre del equipo de la galería Lux Perpetua y el taller Casalol agradecemos al artista por la confianza depositada y a todos ustedes por su asistencia y haber estado aquí con nosotros durante estos tres años de trabajo de la galería a mí me ayuda mucho tener el blanco atrás pero que no sea de tela y que pueda yo dibujar y borrar y entonces veo esa es mi línea pues este positivo ahorita realmente estoy como dibujando un poquito y borrando como para soltar y a veces a mí me gusta mucho que no sé las cosas que se borren, que dan pedacitos, inicios de cubo o algo ahí y recomezar si me hace gusto quiero mucho Mérida, es un lugar que me arropó en momentos muy difíciles para mí es un privilegio poder compartir la obra que he hecho este año y el año pasado y nada más quiero un aplauso para toda la gente que hizo posible todo esto incluida a mi mujer y Sansi y toda la gente ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, disfruten la reclusión Gracias, disfruta Gracias, disfruten la reclusión ¡Fuera aplauso, gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de YouTube! Gracias por ver el video.